Hola A la rubia que lindo atleto A la china que más le decido Pero todas las cosas Es acido Acido Qué rico acido Fuera de hoy Cha, cha, cha Qué rico Cha, cha, cha Cha, cha Acido Qué rico acido Cha, cha, cha Qué rico Cha, cha, cha ¡Díselo! Cha, cha, cha Qué rico acido Cha, cha, cha Qué rico acido Cha, cha, cha Un vacío Cha, cha, cha Qué rico acido Cha, cha, cha Qué rico acido Cha, cha, cha Una ciudad y el mundo Más que al fin Tú podrás vivir Cumpre de mis amigos Por activen Cumpre de mis amigos Que le den castiguen Pero todas las cosas Es acido 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 Cha, cha, cha Qué rico acido 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 Un vacío Acido 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 No me quedo No me quedo Y si la ven, sube pa' aquí, y si la ven, sube pa' allá Y si la ven, sube pa' aquí, y si la ven, sube pa' allá Ahora mismo, ahora mismo, la fuente se rompe, yo te miro, mi compadre, te lo digo Y si la ven, sube pa' aquí, sube, sube pa' allá Y si la ven, sube pa' aquí, sube, sube, sube pa' allá Y ya no llegaron ya, y llegaron bailando, rica cha, rica cha, rica cha Así la ven, sube pa' aquí, y si la ven, sube pa' allá Rica cha, rica cha, así la ven, sube pa' allá Rica la batalla, rica cha, como se menea, como se menea, la agua en la batalla Viva la batería, como se melea, como se melea, el agua es la batería, como vuelve la cintura, que barbaridad, esa chica está muy dura, tiene necesidad, su cintura, hay que durar, como vuelve la cintura, que barbaridad, no dice, viva la batería, como se melea, como se melea, el agua es la batería, viva la batería, como se melea, como se melea, el agua es la batería, la batería, se melea, se melea, la batería.